Porque no fue un intento de robo, no fue un intento de otro tipo de situaciones. Más allá de que espero que sí, este caso sí se resuelva como debe de ser, como deberían de haberse resueltos otros casos más, espero que sí se resuelva. ¿Conocer por qué? ¿Fue por lo que dijo? ¿Fue por su trabajo periodístico? Porque normalmente cuando ocurren este tipo de situaciones, luego luego salen diciendo, bueno sí, mataron a un periodista, pero no por su labor periodística, es que rentaba una casa de un huachicolero, es que además era amigo de no sé quién, y 20 mil pretextos más. Espero que en este caso sí se sepa por qué, por lo que dice, por su situación económica, por casualidad, pues yo qué sé, pero espero que sí se sepa. Pero también hay que señalar lo que dijo López Obrador un día antes, cuando acusó a Ciro Gómez Leiva, a Lore de Mola, a Sergio Sarmiento, señalando algo que es verdaderamente irresponsable de parte de López Obrador, al decir que escucharlos causaba tumores en la cabeza. Eso no lo puede decir el presidente. Ahora ya quiere el presidente tener su propio periódico, me imagino que el periódico Bienestar. Criticar al presidente está causando muchos problemas. Yo recibo amenazas todos los días, amenazas todos los días, por criticar no a López Obrador persona, no al presidente persona, sino las acciones del gobierno. Acciones que, ahí están, no dan resultado. Espero que, en el caso de Ciro Gómez Leiva, marque una pauta de antes y después, y que ahora, a partir de este momento, todos los ataques a los periodistas de este país se resuelvan, se investiguen, como debe de ser, como están investigando lo de Ciro Gómez Leiva, investigar todos los demás que han quedado impunes. Ahí les voy.